Y estas flores, ¡qué bonitas! Se las compré a tu papá para alegrarle un poco el día después de todo lo que vivió. ¿Te gustaron? Hombre, me encantaron. Quería también arreglar un poquito la casa, pero... Bueno, ya lo iremos haciendo poco a poco. Paloma, quería decirte algo. Yo creo que Gabriel nunca me va a perdonar y tu papá también está muy indiferente, así que... Yo creo que lo mejor va a ser que me vaya. ¿Qué? No. A ver, ¿cómo después de todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado ahora me dices que te quieres ir? Claro que no. Es que siento que tu papá hasta me odia. Sigue creyendo que le fui infiel. A ver, yo creo que lo que ustedes deben de hacer es sentarse a platicar y decirse lo que cada uno piensa, porque yo estoy segura de que mi papá no te odia. Pero tampoco me aman. Yo creo que nos está pasando un poquito lo que a Rosa y a Ariel... No, mamá, yo no creo. Yo espero que no. Rosa me contó que fue muy doloroso, pero que finalmente tuvieron que sentarse a hablar y aceptar que el amor ya se acabó. Yo opino que ustedes dos tienen que abrirse de verdad. Pero de verdad, decirse lo que siente cada uno. Dile todo el... ¡Paloma! ¡Ay! ¡Hola, Blanquita! ¿Qué onda, vieja? ¿Qué onda? ¡Ay, qué bonitas flores! Sí, ¿verdad? Fíjense que mi mamá quiere hacer un chorro de cambios en la casa y pues empezó cambiando las cortinas y además, ¿qué creen? ¿Qué? Le está organizando una sorpresota a Edmundo para reconquistarlo. Ay, ¿cómo crees que es? No te puedo decir. No. Es que mi mamá me dijo que no le dijera a nadie. Ay, no, no inventes. ¿Qué vamos a decir? Dinos a la... No, no te puedo decir. ¿Es en serio? Sí, te vas a quedar con las ganas. Pues como andas de sangroncita, mejor le ayudo con esto. Tía, sigues teniendo la ropa. Ay, no digas eso, vieja. Quita. Sí, quita. Mañana voy contigo. Lo que pasa es que estoy esperando que llegue Gabriel y Gustavo del hospital. Sí, lo dieron de alta. Parece que están llegando. Te veo mañana, ¿eh? Nos vemos. A ver, está con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Siéntate. Qué bueno que ya están aquí. Siéntate con cuidado. Ahorita vengo hoy a... Voy a la tienda de quita. ¿A qué vas? Al rato te cuento. Al rato, ven. Gabriel, tengo que darles una mala noticia. ¿Qué? Daniel está en la cárcel. Con razón, todo el mundo estaba alterado en el hospital y luego ya no lo vi. Se lo llevaron desde anoche a la delegación. ¿Y de qué lo acusan? Homicidio. Pero no me pregunten más porque no sé nada. Estoy esperando que Paloma me hable. ¿Paloma está en la delegación? Sí. Daniel quiere que ella lo represente. No me puedo imaginar a su mamá cuando se entere lo que le pasó a su hijo. Esto es precisamente lo que me preocupa. Me da miedo que le vayan a hacer daño a mi hija. No, pues yo voy a la delegación a ver a mi hermana. Hijo. Despídete de tu mamá. Mi mamá está muerta. No sé cuánto tiempo más voy a tolerar que mi hijo me siga odiando en esa manera. Te lo dije, Blanca Estela. Te lo dije. Pero mira, ahorita te quiero, te quiero contar algo más importante. Lo tienes que saber, lo tienes que saber. Mira, lo que le pasó a Gabriel no fue un asalto, fue un intento de asesinato. ¿De qué hablas? Estoy seguro, estoy seguro. Ay, maldición. Mira, estoy seguro que la familia de la novia de Gabriel lo mandó a matar. ¿Esto es como una maldición? Es que no puede ser que todo esto esté pasando. ¿De qué hablas? Es que no te das cuenta, Gustavo, de todas las mujeres del mundo. Mi hijo se fue a enamorar de la hija de Catalina López Reina. Buenas tardes. Entrega para el señor Madrigal. Ah, que la disfrute. Gracias. Ah, qué chifra. Gracias. Ah, su frutita. ¿Quién nos los habrá mandado? Para mí. No, dejó el señor Madrigal. Ah, sí, sí. ¿Para ti? Querido Gustavo, vamos a ir para ti. Supimos lo que te pasó. Solo espero que te recuperes rápido y regreses muy pronto. Le haces falta a la aseguradora, pero me haces más falta a mí. Te extraño. Vuelve pronto con amor especial, Dana. Ah, Jale, mira nada más. Si nada más te rasuraste, te bañaste y hasta novia sacaste. ¿Qué? ¿Era? Escuché la puerta. Bueno, voy. ¿A quién le trajeron eso? Voy a la tienda. Ah, se lo mandó su novia de la aseguradora. Qué amable. Está muy bonito. Bueno, yo... Yo creo que deberías irte a descansar. Has pasado por mucho. Por cierto, eh... Arreglé un poco tu habitación. Espero que te guste. Gracias. Voy a comer a mi sonido. Todo el cariño del mundo. Prometo comerme toda la fruta. Bueno, le puedes compartir un poco a tus hijos. Sí, así lo haré. ¿Y ya sabes cuándo vas a regresar a la oficina? No lo sé. Supongo que en unos dos días. Si quieres, puedo pasar yo por ti a tu casa. No, no, gracias. Nos vemos ahí, en la oficina. Bueno, recupérate pronto porque se te extraña. Sí, aquí estoy, acostado. Tengo aquí tu medicina. ¿Podrías colgar, por favor? Dana, tengo que dejarte. Sí, ya escuché a tu hija. Salúdamela, por favor. Sí, de tu parte. Bueno, pues nos vemos pronto y te mando muchos besos. Gracias. Adiós. Perdón, pero no se te puede pasar la hora de tu medicina. Aquí tienes. Gracias, pero no tienes que estar aquí para atender. Lo hago con mucho gusto. Ya sé que tienes muchas otras personas que te podrían estar atendiendo. ¿Eres un hombre soltero? No, no, no. El hecho de haberme cambiado el apellido no me exime de mi estado civil. Sigo casado. Ahora, que tengamos tiempo, vamos a ver cómo procedemos legalmente. que nos diga, que nos diga Paloma para separarnos legalmente. Bueno, ya te dejé tu medicina. Con permiso. Tuve que hacer todo el papeleo para el cuerpo de doña Dalia. Fue tan triste que no hubo tiempo de despedirse. Así es. Por eso es muy cierto cuando dicen que... que tenemos que disfrutar cada minuto cerca de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Así es. Cuando alguien sale por una puerta, nunca sabe uno si va a regresar. Somos muy frágiles. Te voy a matar por haberte metido con Doraluz. ¿Qué no sabías? ¡Gabriel! ¡Gabriel! Nadie tiene la vida comprado. Cuando estaba en la cárcel, le pedí a la Virgen de las Angustias que cuidara y protegiera a mis hijos. Dios, yo creo que te escucho. Porque justamente un día antes de conocernos, Gabriel y yo estábamos en un incendio. Daniel fue el que nos sacó de ahí. No, no lo puedo creer. Y sin saberlo, pues, al día siguiente nos conocimos. Ahora entiendo. Yo sentía una angustia tan profunda. Un presentimiento de que algo malo les estaba pasando. Paloma. Te agradezco tanto que me hayas perdonado. Todo lo que hice fue para protegerlos a ustedes. Sí, lo has dicho muchas veces, pero... La verdad es que lo que Gabriel y yo pasamos nadie lo va a entender. Éramos él y yo solitos. Yo veía a mi papá y estaba encerrado en su mundo. mi paloma lloraba y yo le cantaba y la cargaba no entendía no entendía lo que estaba pasando mi papá no me decía nada y tú no regresabas y me aferré a mi hermana y me aferré a mi hermana y para ver que el día de mañana que tú regresaras estuvieras orgullosa Gabriel por supuesto que he estado orgullosa de ti hiciste tanto por tu hermana me siento muy orgullosa de ti no llores por favor no llores devention por supuesto que he estado por supuesto que he estado por supuesto que he estado y el señor pero no sé como que querés vaya a ver ni me Ni Paloma ni yo somos tontos. Entendemos que... que lo que hicieron fue para salvarnos, es obvio, Diego. Pero ustedes no nos entendieron a nosotros. Podríamos intentarlo si nos dan una oportunidad. Mire, cuente el tiempo de lo que voy a decir. Mi mamá se murió. ¿Cuánto duró? No sé. Dos segundos. Dos segundos duró su mentira. Y a nosotros, 23 años, nuestro dolor. Y no nada más eso, porque año con año era el Día de las Madres y... y Paloma y yo hacíamos regalos y los teníamos que entregar enfrente de todos y al final los regalos los que daba... Rosa y Dalia. Te entiendo más de lo que te imaginas. Yo soy como soy. Porque... porque crecí sin una mamá. Paloma hizo su mejor trabajo, pero... pero ella no es mi mamá. Ahora se dan cuenta del peso de sus mentiras. Porque ustedes inventaron todo, pero nosotros... fuimos los que pagamos las consecuencias. Lo siento mucho. Lo que pasa es que nunca se pusieron en nuestros zapatos. Es eso. ¿Sabe... ¿Sabe qué pensaba mi hermana? Que su mamá se había muerto porque ella había nacido. Siempre de chiquita se me acercaba y me... y me preguntaba que si ella había matado a su mamá. Paloma... lo siento mucho. Gabriel, lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. No, Paloma. Paloma. Paloma, déjala. Ella... tiene que estar sola y... y como mi papá, tiene que... que entender lo que nos hicieron. Gabriel, pero está sufriendo mucho. Sí, pero nosotros también. No, no, no.